El señor diputado Martín Hernández. Sí, gracias Presidente. Bueno, trataré de ser breve. Claramente un tema de enorme complejidad nos convoca en esta sesión histórica, un tema de enorme trascendencia y claro que lo es así, lo que ha llevado en debate, lo que ha llevado en discusión, la diversidad de opiniones, las miradas que han tenido de distintas ópticas, claramente tienen una razón y es que esta complejidad se debe nada más ni nada menos a que estamos tratando la legalización del aborto, Presidente. Y esto significa que pretendemos incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el derecho de una persona a decidir sobre la continuidad o no de una vida concebida o la eliminación de esa vida concebida. Y creo, Presidente, que esta es la discusión medular de este debate, es qué derecho fundamental humano prevalece sobre otro. Hoy vamos a decidir aquí si en nuestro país qué derecho va a prevalecer sobre otro. O va a prevalecer el derecho humano fundamental de la vida o va a prevalecer el derecho a la libertad de decidir sobre la continuidad o la eliminación de una vida concebida. Y esto no tiene que ver con una argumentación potencial o una argumentación teórica, tiene que ver con evidencia científica, tiene que ver con lo que hemos estado debatiendo, con lo que hemos estado escuchando, con las exposiciones que claramente han especificado de que la vida nace, empieza con la concepción. Y desde ese momento, desde ese instante, desde ese preciso instante, se genera una identidad genética propia, distinta a la de los padres, se genera una identidad genética única e irrepetible, que tendrá esa vida concebida desde ese mismo instante y hasta su muerte. Y desde ese momento también, Presidente, desde ese momento como comienza la vida, también comienza un ordenamiento jurídico a proteger esa vida, porque claramente la vida es generadora de derechos. Sin derechos, sin vida no hay derechos. Esta es la realidad, Presidente. Y nos encontramos aquí con lo que ha sido parte del debate de hoy, lo de la penalización. Y nosotros entendemos a la penalización no como una conducta que tiene que ver con el machismo ni con la discriminación, tiene que ver con la valoración jurídica que le da al Estado al bien jurídico vida concebida, claramente. Ese es el concepto de por qué penalizamos, porque el Estado le otorga un valor jurídico a la vida concebida. Y argumentar, Presidente, el fracaso de la criminalización es la verdad uno de los argumentos más absurdos y más ridículos en que se sostiene el proyecto que estamos debatiendo. Porque si no, la verdad deberíamos comenzar a revisar por lo menos la mitad del código penal. Porque también pasa lo mismo con un montón de delitos en los cuales claramente el Estado no ha podido solucionar una problemática. hablemos de narcotráfico, hablemos de contrabando. No podemos tener como argumentación la lógica de que es una realidad que no podemos desconocer, de que está ahí, de que hay abortos, de que la penalización ha fracasado. Porque claramente pasa lo mismo con una infinidad de delitos. hagamos un ensayo con la cuestión del narcotráfico, también. No tiene que ver con la penalización o con la conceptualización típica y jurídica, tiene que ver fundamentalmente con políticas de Estado. Nosotros vamos a solucionar o vamos a combatir el narcotráfico con acción, con decisión, con políticas públicas, invirtiendo, combatiendo el narcotráfico. O de la misma manera, vamos a comenzar a tener y a solucionar la problemática grave, la tragedia del aborto, con políticas públicas vinculadas a la educación sexual. Vamos a solucionar una problemática con prevención, con salud. De esa manera vamos a avanzar en la solución de la problemática del aborto, porque lógicamente es una tragedia y cuando hay muerte hay un drama, hay una tragedia. Y lógicamente que han sido dramáticos todos los casos, como lo hemos visto. Pero esos casos dramáticos han tenido una historia, han tenido una vida, esa misma vida que no van a poder tener por el derecho a decidir la continuidad o la eliminación de esa vida. Y la verdad que no pretendemos barrer la basura bajo la alfombra, Presidente, como se ha dicho acá, y estoy absolutamente de acuerdo en que no lo hagamos. Ahora, tampoco tratemos a la vida como una basura que puede ser descartada o desechada y tirada en una bolsa de plástico, Presidente. Porque también en todas esas historias, hay historias que son milagros de vida, Presidente, como la de Javier, un formoseño que estaba destinado a ser abortado. Y una reflexión a tiempo, un consejo oportuno. Hizo reflexionar a la madre, lo tuvo, nació, vivió, fue dado en adopción, Presidente, creció, estudió, se recibió de ingeniero. Diputado. Sí, voy terminando. Se recibió de ingeniero, formó una familia, y hoy Javier es una de las voces que estuvo en las exposiciones del Congreso y ha movilizado a cientos de miles de argentinos a favor de la vida. Porque, Presidente, lo que tenemos que entender es esto que estaba diciendo al comienzo, encontremos en esta prevalencia de derechos la necesidad de que los argentinos elijamos las dos vidas, Presidente, que los argentinos hagamos prevalecer el derecho a la vida, el derecho humano fundamental de la vida por sobre cualquier otro derecho. Por eso, Presidente, mi voto va a ser por la negativa a este dictamen. Gracias, señor Diputado.